En cuanto a la provincia de Cádiz, la Consejería de Salud y Familias ha informado de que desde que se declarara la pandemia se contabilizan 1.245 casos positivos de coronavirus, de los que 572 han requerido hospitalización, 80 de ellos en UCI. Se han curado 681 y 147 han fallecido. En las últimas horas se han producido 20 hospitalizaciones, de las que 8 están en UCI. Desde que se declaró la pandemia en Andalucía, un total de 12.502 ciudadanos han dado positivo en COVID-19 y 6.196, con hospitalización 764 en UCI, 11.289 se han curado y 1.371 han fallecido. En las últimas horas han sido confirmados 246 nuevos pacientes con coronavirus que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 53 se encuentran en UCI. El coronavirus deja ya 232.555 casos de contagio en España y 54.291 activos, tras la muerte de 27.888 personas y la recuperación de 150.376 pacientes, según los datos del Ministerio de Sanidad.